¿Cómo hago para que me escuchen? Hola, soy Víctor Pérez y algunas veces estás en una simple reunión de amigos y te preguntas ¿Por qué es que cuando yo hablo no ponen atención? ¿Te ha sucedido eso? Hola, soy Víctor Toscano y a mí me ha pasado que también mucha gente me ha preguntado ¿Cómo hago para que me escuchen, para que me presten atención? Incluso a mí me llegó a pasar en su momento. En este video del tema número 2 de esta serie de tres videos que queremos compartir contigo sobre cómo causar una buena impresión con tu manera de hablar, te vamos a hablar de cómo exaltar de manera natural tu voz, de tal forma que sea tu propia voz pero de una manera elevando el volumen y captando a las personas. Muy bien, para empezar con este tema a mí me gustaría que respondiéramos a la pregunta de ¿Qué es? ¿Qué es exaltar la voz? Porque a veces se confunde con fingirla o con hacerla demasiado fuerte. ¿Qué sería exaltar la voz, Víctor? Simplemente el proyectarla, es decir, vas a usar tu voz natural pero vas a darle un poquito más de volumen, de acuerdo a las condiciones bajo las que estés ¿Verdad? Si estás en un salón donde no tienes un micrófono o no tienes ninguna ayuda electrónica y tienes que hablar a personas que están sentadas dos o tres metros lejos de ti, tendrás que proyectar tu voz, hacerla más fuerte. Sí, aún utilizando micrófono hay personas que no se les escucha, que hablan muy bajito y a veces se ponen el micrófono muy lejos pero es importante que las personas te escuchen en primer lugar para que después puedan prestar atención a lo que dices y a mí me ha pasado también que fingía la voz al principio pero leí de Dale Carnegie que hablar en público tu voz tiene que ser de una manera natural tal como hablas con tu grupo de amigos pero elevando un poquito el volumen proyectándola un poquito más hacia las personas para que la persona que está en la última fila te alcance a escuchar correctamente. ¿Por qué es importante entonces que tú utilices la calidad de tu voz y la exaltes? Es importante porque como lo mencionas mucha gente tiene una voz de manera natural bajita o también pudiera estar en un tono muy alto o muy agudo o demasiado bajo y entonces tendrás que modularla a una manera que te haga sentir a ti que es natural y que puedas hacerla que se proyecte hacia las personas pero definitivamente asegurarte de que tu voz llegue a las personas que necesitan escucharte de manera sólida y fuerte. Sí ya lo dijimos si no logran escucharte bien se van a cansar van a dejar de ponerte atención y nunca van a absorber tu mensaje. Correcto entonces vamos a pasar a los tres pasos que nos van a ayudar a mejorar esta situación. ¿Cuál sería el primer? Muy bien el primer paso es que identifiques y descubras tu propia voz. ¿Por qué te digo esto? Porque te acabamos de decir que debes hablar de manera natural con la misma voz que utilizas con tus amigos pero de manera un poquito más proyectada pero hay gente que ni siquiera conoce su voz natural. Hay veces que le ponemos una grabadora de sonido y dice a poco soy esa. No se han escuchado nunca entonces presta atención a tu manera de hablar con tus amigos con tu familia. ¿Qué tonos utilizas? ¿Hablas fuerte? ¿Hablas bajito? ¿Hablas agudo? ¿Hablas más grave? Si notas que tu voz le falta ser un poquito más agradable pues busca bajarle un poco el tono, busca hacerla más atractiva para las personas y ya que identificas la voz eso nos va a dar la pauta para que después puedas exaltarla. Correcto recuerda que la tecnología está avanzando tremendamente en nuestros tiempos y es tu responsabilidad utilizarla. Es decir cualquier teléfono celular, cualquier iPad o cualquier tipo de equipo móvil puede ayudarte a grabar tu voz. Un pequeño mensaje que te dé una idea de cómo suenas y cómo puedes hacerlo atractivo a las personas y pero sobre todo que sea fuerte, sólido y que conlleve tu mensaje. Si tampoco te dejes llevar porque la primera vez que nos escuchamos se nos hace desagradable, se nos hace feo. No te dejes desanimar por eso. Escúchate y ten de paciencia. Hazte el hábito de que esa misma voz la vas a utilizar en el público un poquito más proyectada y listo. Ahí está la clave. El punto número dos va a ser entonces más proyectada, darle más volumen, darle más proyección. Es lógico que lo que estábamos hablando es parte básica. Es decir, si una persona está sentada lejos de ti, tú vas a tratar de que esa persona que está ahí atrás reciba tu mensaje igual que la persona que está en la primera fila. Entonces, si tienes un micrófono vas a probarlo por sensibilidad, vas a ver cómo es donde, cuál es la posición donde lo tienes que tener para sonar fuerte, para sonar débil, para darle sombras y colores al tono de tu voz. Sí. Y también es importante que no te presiones demasiado porque a veces tratando de darle demasiado volumen a la voz perdemos la naturalidad, que es el tercer paso, que es que tu voz sea natural, que sea auténtica. Porque a mí me pasaba eso. Yo de repente quería elevar demasiado el volumen de mi voz porque sentía que la tenía muy bajita. Quería que todos me escucharan. Y al tratar de elevarla demasiado, salía mi voz así, de esta manera, y no se escuchaba natural. No era mi propia voz. Salía exageradamente. A veces queremos imitar a alguien. Queremos hablar como alguien más, alguien que no somos. Y eso hace que nuestra voz no sea auténtica, que no seamos nosotros mismos. La gente nota que no eres tú, que no eres auténtico, que tu voz escucha rara, que no le está hablando una persona. Entonces, eso influye muchísimo. Por eso debes de tratar siempre de ser auténtico y natural en tu voz. Y aun cuando eleves el volumen, vas a estar buscando no gritar, porque tienes que estar consciente de los niveles que usas de volumen para que la gente pueda escucharte claramente, pero que no le sea estridente en sus oídos. Así es. Mucha gente confunde a veces motivación con gritos, con gritarle a las personas. No es lo mismo. Tú puedes hablar de manera natural, con un volumen adecuado para que te escuche y bien proyectado. Ahí está entonces. Encuentra tu voz. Sí, eleva un poco el volumen, pero sobre todo mantente auténtico. Sí, y ya hemos hablado en otros videos incluso que esta es la clave. Eres auténtico, te sientes cómodo al hablar porque eres tú mismo, porque no estás aparentando algo que no eres. Tus palabras fluyen de manera natural, te relajas más fácilmente y las personas te escuchan y absorben tu mensaje. Te invitamos entonces a poner en práctica estos tres pasos que acabamos de compartir contigo sobre este tema de cómo utilizar tu voz de manera natural, pero exaltada. En el siguiente video vamos a hablar de un tema que muchas personas me preguntan. ¿Cómo utilizar tus manos al hablar en público? Muchas veces yo me preguntaba también, ¿qué hago con mis manos? La gente me está viendo, me siento presionado. En el siguiente video te vamos a decir cómo hacerlo. Si te ha gustado este video déjanos un me gusta, un comentario y compártelo con tus amigos. Mi nombre es Víctor Toscano. Soy Víctor Pérez. Recuerda que tú tienes la tecnología, tú tienes el deseo y tú tienes el poder de hablar mejor. Recuerda que tú nos dengschar a través de YouTube yohannm Prince. Cuenta advantageos Para que te aben